A traer toda su magia en esta tarde para dar inicio a la celebración más bonita de todo el año que es la Navidad, época de unión, de estar en familia y donde además los niños reciben regalos del viejito Pascuero ¿Ya le escribieron? 1, 2 y 3, ¡MAGIA! Parece que no lo hicimos tan fuerte, tenemos que conocerlo de nuevo, 1, 2, 3, ¡MAGIA! Damas y caballeros, niños y niñas, les damos una cordial bienvenida a Mágica Navidad, la celebración más esperada del año Y con ustedes, nuestros anfitriones, Mickey y Minnie Mouse ¡Hola, amigos! Bienvenidos a nuestra celebración que hemos llamado Mágica Navidad Donde todos los sueños se vuelven realidad Estamos muy felices de acompañarlos en esta increíble celebración ¡Oh, Mickey! La Navidad es mi época favorita del año ¡Ups! Pero, por cierto, ¿cómo están todos? ¿En serio? ¿Ah? Nos hacen muy felices que nos acompañen Pero, creo que falta alguien ¡Claro que sí! La Ficha no podría realizarse sin la compañía de nuestros grandes amigos ¡Dejamos con ustedes a nuestros grandes amigos! ¡Woofie y Donald! ¡Adiós! 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 Hola a todos ¡Miren muy rápido! ¡Adiós! Y muy ansioso de celebrar junto a ustedes Por seguro que para nuestro cómico También es la época favorita del año ¡Ups! ¡ Muchas�� información! ¡Adiós! ¡Muchas nuestras nuevas uno。。 ¡Muchas nuestras zonas sonidas ¡Por ahora, piantarás más feliz! ¡Adiós! ¡Nuestras nos hanbradoado! ¡Adiós! ¡Puer y con besos abrazas! Metras con los que amamos ¡Los vamos a oír! ¡La mejor parte del año! ¡Ja, ja, ja! La mejor parte del año La mejor parte del año Están en el año ¡Bravo! ¡Muerte aplauso para los amigos! ¡Atención, Pimis! ¡Ya quiero que tiene la Navidad! ¡Ajira! ¡Pero Miki! Creo que les ha faltado algo muy importante ¡Ajira! ¡Miren los públicos que nos acompañan! Veo muchos niños y niñas en el público ¡Así es, Pimis! Ellos son la estrella de nuestro chón Y necesitamos de su ayuda para el futuro ¡Tengo una breve idea! Amiguitos nos pueden ayudar Necesitamos mucha energía Para que la magia de la Navidad Llegue a este lugar ¡Vamos! ¡Mándanse todos de pie! ¡No, dos de pie! ¡No, dos de pie! ¡No, dos de pie! Vamos, si queréis, ponme la música. ¡Miggy! Bailamos todos, bailamos. A ver, niños, todos juntos. ¡Así arriba, los brazos arriba! Es un show alegre y muy musical, con lucidres en si bien. El público que viene es la estrella aquí. ¡Tú, dos, dos! ¡Adiós! ¡El público es la estrella aquí! ¡Esto es la estrella! ¡No se me ha hecho el cielo en el mar! ¡Ah, ya! ¡Concuerdo con Donald! Sin duda, la Navidad es nuestra época favorita del año. Y eso me recuerda nuestras mágicas tradiciones navideñas. Por ejemplo, la mía es vestirme muy bien para la ocasión. Armar nuestro arbolito de Navidad y preparar una mágica cena para Mimi y nuestros amigos. ¡Oh, Miki! ¡Me encanta esta tradición! Y por cierto, debemos preparar los regalos para todos nuestros amigos. Aún estoy pensando qué regalos les daré a cada uno. Y ya queda muy poco. ¡Ah, ya! ¡Guau! Espero que me inviten a su fiesta. Yo no me la perdería por ningún motivo. Chispas, yo también tengo una divertida tradición. Mi tradición es cantar villancicos a todos mis amigos. Algo así. ¡Oh, Navidad! ¡Navidad! ¡Blanca Navidad! ¡Ah, ya! ¡Sorpresa! ¡Hola! ¡Aún no! Ana tiene razón. Nuestro festejo sorpresa iniciará solo después de tocar la gran campana. ¡Oh, lo siento! El sospecho está haciéndome pedazos. Gracias. También estoy ansiosa a hablar. A Rendell gozará su primera fiesta en mucho tiempo. La primera de muchas más. Elsa, llegan. Están viniendo. Aquí vienen ya. Sin imaginar. La gran sorpresa que se llevará. Y salo por completo estará feliz. Ha llegado otro año. Al fin. ¡Blanca Navidad! ¡Mamá! Y muy pronto otro año, llena la gran caña está, por ascender, de soledad, por aprender. Al fin entre todos nosotros estamos, y en un tiempo hasta hoy se recomendará, un tiempo a celebrar, ha llegado otro siglo. ¡Que inicie la celebración! ¡Fuerte un aplauso para Ana de Sayola! ¡Ya! ¡Bravo! ¡Eso fue increíble! Creo que llegamos en el momento justo. ¡Así es! Yo sabía que los iba a sorprender. No los decepcioné, ¿verdad? Hemos llegado al reino de Arendelle, justo en la celebración de Navidad. ¡Guau! ¡Pero si son nuevos amigos! ¡Reina Elsa! ¡Princesa Ana! ¡Acompáñenme para presentárselos! ¿Tú eres...? ¡Ajá! ¡Yo soy Mickey Mouse! ¡Guau! ¡Un placer! ¿Y tú eres...? ¡Yo soy Minnie Mouse! ¡Guau! ¡Qué bella! ¿Y tú eres...? ¡Ay, ya! ¡Yo soy Wolfie! Y por acá estoy con mi amigo Peter Pan. ¡Qué gran sorpresa! ¡Por acá les presento a la reina Elsa y la princesa Ana! ¡Ellas son hermanas! ¡Hola! ¡Princesa Ana! ¡Es un placer poder conocerlas! ¡El placer es todo nuestro! ¡Les damos la bienvenida al reino de Arendelle! ¡Y por supuesto, los invitamos a nuestra gran celebración! Por cierto, junto a Minnie y Wolfie y la ayuda de nuestro amigo Peter Pan, estamos buscando tradiciones navideñas para agregar nuestra fiesta. ¡Nos encantaría saber si ustedes tienen alguna tradición que puedan enseñarnos! ¿Tenemos una tradición, Elsa? ¿Sabes qué hacíamos? Bueno... Si mal no recuerdo... El tiempo ya pasó... La campana fue... Resonando por todo aire inter... Aún recibo la imagen de aquella vez... Residiendo otro año... Residiendo otro año... Pero... La campana era para el reino... ¿Qué... Hacíamos nosotros? Después de cerrar las puertas... Jamás estuvimos juntos... ¿Elsa? Lo siento Ana... Es mi culpa que no tengamos en la familia tradiciones... ¡Pero Elsa! ¡Oh! ¡No se vayan! 來, se vayan yo. Ajá... ¿Será que nuestro público... Nos ayuda a llamar! No se... Tú fuiste quien nos ayudó a oírnos... Y nos conectó cuando estuvimos separadas. Cada año Le hacía un regalo a Elsa Todos esos años de soledad Estuviste ahí para recordarnos nuestra niñez Y lo mucho que aún nos queríamos Eres tú, Ola Tú eres nuestra tradición ¿Yo? ¡Sorpresa! ¡Oh! Qué especial poder recibir Regalos de gran perfección Pero el que aprecio mejor Ya tiene el tiempo que llegó Es algo que no cambiaré La familia en que me formé Estamos preocupados Y es que estando juntos Tengo justo lo que pedí Y es que estando juntos Se logró el fin Celebrando comprendí que en mi sueño hay luz Y es que estando juntos Mi regalo de Jesús Mi regalo de Jesús Y es que estando juntos Y es que estando juntos Todo brillará No hace falta nada a ti Si estás junto a mí Y es que estando juntos Todo es diferente Y es que estando juntos Mi mejor Bien, creo que Aventel tiene una nueva tradición Gracias, Olaf ¡El pastel de frutas! ¡Es un milagro de las fiestas! ¡Fuerte el aplauso para nuestros personajes favoritos! ¡Que se escuchen muy fuerte! ¡Gracias, Ana! ¡Gracias, Elsa! ¡Gracias, Olaf! ¡Gracias, Mickey, Minnie y Donald! ¡Gracias, Tufi! Y, por supuesto, gracias a Peter Pan Que nos hizo un viaje ¡Y a él quien lo pintó! ¡¿Quién es?! ¡Oh, sí, mis tradiciones! ¡Oh, sí, libre soy, libre soy! ¡Tío! ¿Ustedes de verdad se invirtieron con eso? ¡Oh, sí! ¡Oh, sí, mí me dio mucho sueño! ¿A quién le importa la Navidad? La Navidad solo es un día para demostrar lo orbitículo que son ¡No! Solo les importa gastar su dinero por regalos Y hacer sus aburridas cenas Yo, por mi parte, prefiero pasarla muy bien Con la persona más importante de todo el mundo Por supuesto, soy yo Con quien puedo velar mi canción de la idea favorita Solo pidenme ¡Música, maestro! Con esta ropa y este gorro Seré igual a San Nicolás ¡Oh, oh! ¡Qué vileza, señor Grinch! ¡Usted es cruel! ¡Está tierna como un cactus! ¡Y sus velas como un hiel! ¡Señor Grinch! ¡Es una banana podrida de la cual ¡Cone su piel! Con este baile Queda demostrado ¿Quién es el alma de las fiestas? ¡Ah! ¿Y ustedes siguen ahí? Les cuento Que la fiesta se terminó Por favor Comiencen a... ¡Ah, sí, mí me dio paz Y invitado Lo deseado ¡Ah, mí me dio! Pero se ve muy bien Y está vestido con santa Pero en 2003 Comiencen a la canción ¡Oh! ¡Ah! Y pongo a olvidar A la bailarina de ballet Peter Pan Les cuento Que esta fiesta Ha sido claudurada Solo se piden Grinch Y solo hay espacio Para uno O sea, yo ¡No, no, no! Vamos a ver si la fiesta Ya está lista Hemos estado reuniendo Tradiciones Para que esta sea La mejor fiesta De Navidad del año ¡Nicky! Pero se me ocurre una idea ¿Qué te parece? ¡Hola, señor Grinch! ¡Te tenemos una invitación! ¡A ver! ¿Y cuál sería? No tengo mucho tiempo Para oírnos ¡Oh, señor Grinch! Junto a todos nuestros amigos Queremos invitarlo A nuestra fiesta navideña ¡Mmm! ¡No lo sé! ¡A luz! ¡Mmm! ¡Está bien! ¡Acepte la muy mal gusto! ¡Su invitación! ¡Ajá! ¡Demos la bienvenida A nuestro nuevo invitado! ¡El Grinch! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Bienvenida a mí! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡De nuevo también! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! Ya llega esa época especial Y mi corazón palpita Que el amor grande será Y feliz puedes sentirte Si pensas en los demás Cuando una mano das Otra más te ayudará Navidad Navidad Todos quieren festejar Luces blancas brillarán Porque llegó Navidad ¡Y las palmas! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! La mesa está servida Al que puedes invitar Y compartir en la cena El sabor del amistad Somos una gran familia Somos una gran familia Que prepara Navidad Los vecinos estarán ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Todos quieren festejar! ¡Luces blancas brillarán! ¡Porque llegó Navidad! ¡Porque llegó Navidad! ¡Porque llegó Navidad! Seguimos esta fiesta navideña ¡Niños, todos de pie! ¡Bailen con nosotros! ¡Vamos! La Navidad de nuevo ha llegado Y tú eres para mí Mejor regalo Si te tengo a mi lado Ya tengo lo que quiero Quiero felicitar Llegando a nuevo Más que la música nos haga soñar Vamos a cantar nuestra canción De Navidad Que las novas bailen en mi interior Para Navidad Viviremos juntos nuestros sueños Unidos de las manos Que la música nos haga soñar Nosotros empezamos a despedirnos A sus dos gustos estar con nosotros Y con esta hermosa postal Con todos nuestros pasos ¡Gracias! 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 Desde la Navidad Ya Hasta pronto amigos ¡Gracias! ¡Gracias! Haber! Small business venganos juntos Abgeordhood amy either mi corazón Viejo, baby y honrado En la Navidad ¡Anda Navidad! Es un tiempo lleno de sorpresa